Duro como el acero, dicen algunos, pero aprendimos que no debe ser así. Le dimos calidez cuando entendimos cómo podía movernos, y no sólo por fuera, también por dentro. Hoy lo transformamos en aliento y esperanza. ¿En qué momento algo tan frío se volvió tan cálido? En el momento en el que como mexicanos le inyectamos nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestro orgullo y todo lo que nos caracteriza. En ese momento, lo hicimos nuestro. Gracias.